FincaSat es una agrupación de empresas del sector de la construcción y servicios. Contamos con 10 años de experiencia y un equipo humano con más de 20 años en el sector. Gestionamos todos los aspectos comerciales, técnicos y administrativos en la ejecución de obras nuevas. Reformas, rehabilitaciones, instalaciones, nuevas tecnologías y energías renovables. Gracias a esta unión, nuestras empresas ahorran costes en marketing, merchandising, gestión comercial y compra de materiales. Por eso, somos más competitivos. Cada una de las empresas que integran FincaSat es especialista en su sector, por lo que eliminamos las subcontratas innecesarias. Todo ello apoyado por técnicos cualificados, facilitando una mayor garantía de los trabajos. La rapidez en la gestión es nuestra marca. FincaSat. Soluciones integrales para la construcción y servicios. ¡Os esperamos!